En este vídeo voy a explicarte cómo lograr tocar frases que se te hacen difíciles utilizando una frase solamente del huapango de José Pablo Moncayo. Hola YouTube, mi nombre es Luis Aquino, soy un trompetista de Puerto Rico y soy uno de los más grabados en el mercado de salsa y merengue. Y este vídeo quiero hacerlo también pensando en los compañeros que están comenzando a nivel intermedio también y que están bien preocupados porque hay ciertas partituras que ellos ven un montón de notas, muchas notas y se preocupan. Claro, va a haber trompetistas que van a ver esto y van a decir Ah, pero si eso es muy fácil, yo lo toco con la mano izquierda. Felicidades si eres de esas personas, yo también podría hacerlo, pero no es el propósito de este vídeo, el propósito es ayudar a los que no pueden. Es una sola frase del huapango de José Pablo Moncayo y es la siguiente frase. No soy un tremendo cantante obviamente, pero esa frase, hay trompetistas que la ven y dicen ¡Wow, qué montón de notas! Eso está muy difícil, no es una escala, no están juntas todas esas notas. Pues mira, este vídeo, si eres tú uno de esos trompetistas, te tengo una sugerencia en cuanto a cómo atacar, cómo mirar estas frases para que se te haga más fácil. Mira esta frase, veámosla. Aquí, por ejemplo, nosotros nos pasamos practicando arpegios, ¿verdad? Re, fa, la, re. Voy a tocar un poquito. Bien lejos, para que veas que no tengo oído perfecto para nada. Y también nos pasamos Tocando arpegios, claro que sí. Pues mira, bien facilito. Aquí, estas primeras cuatro notas, ¿qué son? El arpegio de re mayor, que lo ha practicado 800.000 veces. Y entonces, simplemente, baja do sostenido re y mi, que son notas de paso, le podemos llamar en este caso, do re mi. Pero, ¿qué nos encontramos aquí? El arpegio de la mayor, invertido, empezando desde mi, descendente. El arpegio que hemos practicado miles de veces. Ahí tiene. Mi, do, la, invertido. Eso es todo. ¿Y qué sigue ahora? El arpegio de sol. Arpegio, no, la triadita. En vez de sol si re, pues re si sol. Lo has practicado miles de veces. Recapitulando hasta ahora, arpegio de re, re, fa, la, re, fa sostenido, por supuesto, re mayor, do sostenido, re, y vuelve, como notas de paso, y el arpegio, la triadita de la, la do mi, pero desde la quinta descendente, mi, do, la, y el de sol si re, pues re si sol. ¿Y aquí qué va? Pues básicamente el de la mayor, ¿verdad? La triadita esta de la, la do mi, pero comenzando desde la, desde mi, mi, la, do sostenido mi, que lo has practicado, por ejemplo, si has hecho, si conoces el libro, el libro Lee Flexibilities de Charles Collins. Hemos practicado eso miles de veces, pues es más de lo mismo, realmente, mi, do, la, mi, y las dos notitas de paso, o mi, do, do sostenido puede ser considerado, ¿verdad? Notas de paso, obviamente, pero que vuelves otra vez al do sostenido, como la, do, mi, do, re, si, que es como que, aquí hay como un mini patroncito, ¿verdad? Mi, do, re, si, do, la, si, sol, ¿eh? Esas son cosas que también, probablemente has practicado de alguna otra manera. Volvemos aquí. Y mi re para resolver y aterrizar en el tono de la pieza original de esta parte, que es re mayor de trompeta, obviamente. Así que es facilísimo. Arpegio, notas de paso, una triadita invertida, otra de la, otra triadita invertida de sol, ¿verdad? De resi sol. Y aquí vas al arpegio de la, pero empezando desde mi, vuelves, sigues con estas notas, mi, la, do sostenido, mi, do sostenido, parte del arpegio de la, y aquí una notita de paso, pero aquí empiezas, re, si, do, la, si, sol, que es un patrón. Entonces, mi re. Terminó la frase. Esa es toda la complicación con esa frase. Espero que este video ayude de alguna manera. Te puedes suscribir al canal apretando el botón de subscribe y asegurándote, ¿verdad? Que aprietes la campanita al lado, que es lo que permite que recibas los emails de notificaciones cuando yo publique videos nuevos. Espero que este video haya sido de ayuda para alguien allá afuera que tiene alguna complicación cuando ve muchas notas así, pero cualquier frase que veas que es complicada, descomplícala tú diciendo, ok, esta partecita es el arpegio de tal y esta parte es parte de la escala de tal que ya yo me la sé. Claro, te tienes que saber escalas mayores, menores e ir aprendiendo también los modos. Todo eso te va a ayudar para tu lectura a primera vista si es que está medio flojo en esa, leyendo cosas rápido. Pero todo o casi todo es descifrable. Hay cosas que lo escriben, las escriben solamente para personas que no son de este planeta y las pueden tocar. Pero para nosotros que pasamos un poquito más de trabajo, pues te sugiero que mires estas cosas un poquito más difíciles para ti de esta manera para que las facilites y como todo nada es instantáneo en trompeta hay que practicar hay que pensar bien las cosas y nada, seguir adelante un día tras otro y espero que esto sea de ayuda. Gracias.